Buenas chavales, antes de empezar con el vídeo os recuerdo que gracias a nuestro patrocinio con Instant Gaming tenéis hasta un 70% de descuento en muchísimos juegos. Además, si compráis en la web desde mi link, estaréis apoyando al canal para que esto siga on fire. No olvidéis seguirme en mi red social para no perderos ninguno de los sorteos que haremos y sobre todo, aprovechad de esos descuentos que ofrece Instant Gaming. Ahora sí, disfrutad del vídeo. Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal, soy Jim, bienvenidos a nuevos combates comentados y vamos a ver qué tal se le da al señor Tachikawa jugar con su nuevo equipo, porque bueno, ya os traje de aquel torneo hace cosas de una semana y tal, donde Tachikawa, pues bueno, se la sacaba literalmente con Freezer. Ha cambiado de equipo, lleva ahora a 18 y vamos a ver qué tal. Por cierto, se enfrenta a Zaku, que también es un jugador muy muy bueno, Japo, y que tiene Vegetta Blue, ¿vale? Que lleva Vegetta Blue y que yo sé que los Vegetta Blue os molan. He dicho lo de Zaku-Hapo porque obviamente Tachikawa es Japo y estará jugando con gente japonesa, por el tema de la conexión, imagino, como todos los japos que one con japos. Así que guay, mira, mira, mira qué 18 me lleva ahí. Sí señor, espectacular. ¡Uh! ¡Con Freezer! ¡Cómo lo ha pillado! ¡Grande! ¡Qué grande, tío! Vamos a ver, buen techeo, ese Dragon Rush. Reflare, muy bien. ¡Uh! Le entra. Me parece a mí que vamos a ver que será en el siguiente combate cuando veamos en acción a Vegetta Blue, ¿eh? Mira ese Freezer, ahí, destruyéndolo todo. ¿O es guay? ¿Guay? Vegetta base. Interesante, ¿eh? ¡Canon! Vegetta base contra Freezer. Ahí va, muy buena. La bonita de aquí, pero Tachikawa se la sabe, se queda en el suelo. ¡Oh! Dos H en la cara, vaya reflejos. Ahí vamos, el Luz. Bueno, casi lo hace completo. Buena presión, muy buena, de hecho. Y el Refle, muy buena. Logra salir de esquina. Y buen equipo, muy curioso, ¿eh? Tachikawa. Esa 18, ese Goten, son curiosos. Ojo que Goten es de los mejores del juego, también lo digo. No digo que sea curioso porque sean malos, ni mucho menos. Al contrario. Lleva un equipo muy, muy potente y creo que bastante, bastante sólido. Van, madre mía, esa vida. Dos H en la cara, que no surte efecto. Dos H en el parking. Vamos, protégete, protégete. Protégete de esto, madre de Dios. Protégete de esto. Por ahora, lo que es en este combate está... Vamos, Galaxy Breaker. Está destacando más... Lo diré. Está destacando más 18, ¿eh? 18 que Freezer. Freezer todavía está ahí un poco esperando. Es más, Tachi suele dejar a Freezer para el final y hace bien por el tema del Golden y tal, para las remontadas épicas. Freezer te puede remontar de mil maneras. De hecho, ya lo habéis visto, lo ha cambiado porque lo quiere dejar para el final. ¡Vamos! ¡Ikuaiyo! ¡Qué largo es este level 3, la hostia! Es muy largo, tío. Lo ha hecho muy bien, Saku, pero no ha confirmado igual. Así que, sigo en Fire. El Goten de... Tachikawa. ¡Otro! ¡Level 3! ¡Vamos! Ahí, ahí, perdiendo tiempo. Perdiendo tiempo para que ese Sparking se acabe. Como debe ser. ¡Lo ha pillado! Ha hecho el Vanis y lo ha pillado igualmente con el 2H. Es que es normal. Es que el Goten tiene una cabeza que no cabe por la puerta, tío. ¡Menudo cabezorro! Ahí estamos. Salve a Freezer. Tira para abajo. A ver qué hace el emperador del mal. Utiliza sus discos. Intenta ahí presionar. No conecta nada. Se espera. Se ha respetado muy bien. Ahora sí. Ahora sí. Se viene el level 3. ¡Vámonos! Un level 3 muy dañino, eh. El de Freezer. Escala bastante bien. Tiene mucho daño. Y grande. Grande, grande, Tachi. ¡Qué combate! Muy bueno. Vale, gente. Vamos a seguir. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver si Zaku se espabila y tal. Y puede sacarle alguna partidilla a Tachikawa. O qué es lo que pasa aquí. Así que, let's go. Vamos a ver si vemos algo más en acción a Vegetto. De hecho, ya lo estamos viendo. Madre mía, la espadita. La espadita. La espadita. La espadita. Ya lo he dicho muchas veces. La espadita de aquí. De Vegetto. Es muy buena. La que sé cómo son. Es muy buena. Pero me toca mucho la moral. Ahí le ha entrado. Se va para la esquina. 18. Se lo lleva. Ahí está. Presión. Cambia a Goten. Intenta salir de ahí. Pero no ha podido ser. Se lleva a castigo. ¡Pam! Que vuelvo a Vegetto. Que quiero cargármelo. ¡Madre mía! ¡Madre mía! S2H ahí lanzado. Y se cambian las tornas. Se va a la esquina 18. Vale. Cambia. Se cambia en la cara. Y otra vez de nuevo. Primero estaba en la esquina. Luego estaba en la esquina el otro. Ahora vuelve a estar otra vez Vegetto en la esquina. Y se muere. ¡Se muere! No vamos a poder ver mucho de Vegetto. Level 1 con Freezer. ¡Y otro level 1! ¿Dónde level 1 con Freezer? ¡Qué grande! Gracias a los Fantasmicas de Gotenks. Muy, muy guay. Muy guay. Bueno. Vegetta base. Otra Freezer. Estoy yo. Estoy yo por llevar a Freezer. Os lo digo. Estoy por aprender con él. Y subir algunas partidas. Porque... ¡Qué guay! Lo han dejado muy chulo. Muy chulo. Ya. Por cierto. Se me han visto comentaros que 18. Tachikawa lleva ahora 18 gracias a Shanks. ¿Vale? Ya sabéis. El jugador de Dragon Ball Fighter español. Y cuando se encontraron allí en el torneo aquel. Que os traje partidillas. Eh... Que os traje los mejores combates. Eh... Cuando jugó... Bueno. Estuvieron en Freeplay. Eh... Tachikawa con... Con Shanks en aquel torneo. Y Tachikawa vio... El poder. ¿Vale? Que tenía la 18. También. Obviamente. Llevada por Shanks. Y le dijo a Shanks que él la iba a llevar. Que veía un personaje que era muy, muy, muy fuerte. Y de ahí que ahora la lleve en el equipo. ¿Vale? Todo esto es verídico. Es así. ¿Vale? Es 100% real. No fake. ¿Vale? Combate de Goten. Combate ahí de... De... De Beyblaze. ¿Level 3? Ah, no. ¿Level 1? Vale. Sí, claro. Para cambiar. Madre mía. En la cara. En la cara. Ese Galaxy Breaker. Y se lo carga. Se carga el Goten de Tachikawa, eh. Ojo a esto. Que... El combate acaba... De cambiar totalmente de color. Y están igualados, eh. Están igualados. Vamos a ver en qué se traduce todo esto. Un buen superdash ahí. Pero... Tachi ha sido muy, muy, muy paciente. Desesperado. Buena. En la cara. ¡Vamos! De nuevo otra. ¡Vamos, emperador! ¡El emperador del mal! Lo mata, eh. Bueno, no. Creo que no lo mata. No. Level 3. No lo mata. Dios Parking. Uy, compañero. De la que te han librao ahí. Zaku. Buenísima. Un poquito de aquí. No hace nada. Tengo la presión. Gracias a Goten también. Ahí lo pilla. 18. Pasquina de nuevo. Le va a entrar. No, le entra. ¡Oh, 2H como te estaba esperando! ¡Cómo te estaba esperando el Vanish! Y se lo castiga con un 2H brutalísimo. Pues muy buena. El gritito se lo ha tragado entero. Ha sido muy buena. No está claro, eh. Todavía. No está claro. Este combate todavía no la se lo trajo conmigo. Aunque... ¡Wow! ¡Wow, chaval! Buenos reflejos ahí, eh. Muy, muy buenos. Vamos a ver. ¡Oh! Se carga el Freezer, eh. Lo mata. Se viene el level 3. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Level 3. Y se queda una cosa muy, muy interesante, eh. Ese Goten, esa 18. Aunque... Bueno, 18 tiene muy, muy poca vida. Pero tiene Sparking. Supongo que Tachi activará el Sparking... En cuanto empiece el combate. Porque es que si no se muere. Ahí estamos. Estaba claro. Es que lo puede pillar de un combo y... Y se lo carga. Ahí no ha confirmado. No ha confirmado. Zaku. Se va. ¡No! ¡Ha fallado el level 3! Vale, pero eso no lo falla. Y se lo lleva este también Tachikawa. Gran, gran combate. Sí, señor. Por parte de ambos. Vamos, Zaku, tío. Danos... Danos espectáculo con ese Vegetto Blue. Yo creo que... El problema no es el Vegetto Blue. El problema no es... Zaku. El problema es Tachikawa, coño. Que va on fire el tío. Vale, va on fire. Bueno, vamos a ver qué saca de aquí. Ahí casi lo caza con el autocombo de Vegetta Blue. Que es... De Vegetta Blue. De Vegetta Blue. Es muy bueno. Es muy bueno y también vende mucho, ¿vale? Si lo falla, se vende fácilmente. Ahí lo ha pillado. Muy buena. Espérate, que si antes lo decimos... Este tío viene... Se ha puesto las pilas, ¿eh? Level 1. Está muerto, ¿eh? Está muertísima 18. Qué buena. Qué buena. Ha venido todo con el Rage ahí en plan... Te voy a demostrar, Jin, cómo lleva Vegetto. Muy buena, muy buena. Sí, señor. Vale. Vamos a ver. Tachi ha perdido 18. Demasiado rápido, diría yo. Demasiado, demasiado rápido. Deja de cargar el puño y toma el mío. Ahí va. Pasquina. Uf. Sale Freezer. Nada. Ese Reflet que le ha dado al aire, básicamente. Lleva la partida totalmente... Zaku, ¿eh? Dominarísima, tío. Dominarísima. Buena patada. Lo mata, ¿eh? Lo mata. Toma, ¿no te gustaban las espadas, Jin? Ahí tienes. La más grande de todas. Madre mía. Mira cómo ha vuelto Zaku en este combate. Por cierto, mucho me ha de decir... Jin sube más de los mismos. A ver, subo los que hay muchas veces. Hay muchísimos más, pero con otros jugadores y esas cosas. Pero no os preocupéis que yo me encargaré de buscar cosas interesantes. Qué buena esa. Con Galaxy Breaker ahí para terminar. Grande. Se viene Sparking, supongo, ¿no? Tachi, amigo. No se viene nada. Le mete Dragon Rage en la cara y lo acaba de fulminar. Ativa Sparking. No, no quiero ativar Sparking. Pues muy buena, ¿eh? Por parte de Zaku. Casi un perf, ¿eh? Casi un perf. Gente, dejad un buen like vosotros. Espero que hayáis disfrutado, que hayáis pasado un buen rato y se vendrán. Se vendrán muchos más combatazos.